Con más información cuentan ahora los 12.804 hogares y establecimientos comerciales de San Gil en la factura que mensualmente despide Acuasana a sus clientes. Los gráficos, las casillas separadas de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo y la ubicación más fácil de los datos que más interesan a los usuarios son algunas de las novedades que trae el nuevo diseño. Queremos especificar cuál es el valor real que está consumiendo el usuario en acueducto, el valor real que está consumiendo en alcantarillado y cuál es el valor que le está cobrando y los diferentes ítems por conceptos de aseo. El valor a cancelar y la fecha límite de pago es ahora más visible. La información se va a encontrar debajo del logo del municipio de San Gil. Viene el número de factura, viene el total a pagar de esa factura, viene la fecha de pago oportuno y viene la fecha de suspensión. Para controlar el derroche de agua, que incide directamente en el valor del alcantarillado, el usuario podrá ver en forma gráfica el consumo de los últimos seis meses. El cambio es que vamos a ver los consumos, el actual y el promedio que nos dice la ley que debemos mostrar los seis últimos consumos, ya en un modo gráfico, no como se venía utilizando anteriormente que era con la numeración. La nueva factura de Acuazán incluye un código de barras estandarizado con formato de la superintendencia financiera que permite hacer el pago en cualquier banco. Y estos formatos pueden ser recibidos en cualquier parte del país. Este nuevo diseño se imprimirá totalmente a color con el consumo de septiembre y cuya facturación se distribuirá a partir del 4 de octubre. Acuazán incluye un código de barras estandarizado